muy buenas compañeros pues aquí estamos otra vez metido en ruta vale y hoy vamos a hacer una rutita por caminos y asfalto vamos a salir vamos a entrar por aquí por el río por el arroyo torre vamos a llegar al monte santi petri almohia y de almohia a ver para donde tiramos queremos salir por por totalán haciendo un recorrido pasaremos también por los montes de málaga y a ver cómo será el día ya por aquí por el arroyo torre hoy el 24 de diciembre el día en que todas las familias de españa se reúnen para hacer la cena de navidad a ver este año con las limitaciones estados más complicados esperemos que que no estemos mucho más los casos y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible son las 9 y cuarto de la mañana y hoy hace fresquito 9 grados por ahora bueno acabamos de pasar el sembo y ahora tenemos que coger camino a la yesera pues me he confundido pensaba que íbamos a pasar por la yesera pero nos va a subir por la molinera para arriba a ver por donde nos lleva esta ruta la he sacado con el google map y es una ruta a pie voy marcando parada y la voy haciendo por el mapa me pone que tiró por el arroyo para arriba pero por el arroyo para arriba yo no puedo tirar con esta moto porque por ahí yo sé que está complicado porque he pasado andando así que vamos a ir por aquí a ver por donde me redirigo me sigue indicando por donde veníamos voy a dar la vuelta y voy a mirar el mapa a ver si si hay alguna manera de tirar por aquí si no daremos la vuelta y por aquí podemos bajar está complicadillo pero vaya se puede bajar y pero claro no voy a bajar por si vaya que no no puedo tirar por ahí por ningún lado si voy a bajar por aquí en la cámara no se aprecia pero esto está empinadillo vale a ver si no lo liamos voy a quitar la verde y tirámonos por abajo despacito con buenas letras abominadillo ya vamos a en la tapis choy Yo creo que este camino une con el que me quiero dirigir, a ver porque esto se está poniendo ya el senderillo más feo, a ver si podemos pasar por aquí, a ver si se cierra más. Creo que esto sale al mismo sitio por donde hemos entrado, rodeado hasta la montaña y listo. Efectivamente, rodea la montaña. Vamos a subir por aquí, está feo, a ver piedra suelta. Estoy por aquí, a ver si este camino une al otro. Yo creo que sí. Despacito y con buenas letras. Sin caernos. Este camino une al que me querías sacar. A ver que vamos bien. Aquí no se pone más difícil. Vamos bien, vamos bien. Por aquí ya es. Claro. Y mira, hemos salido al camino de las Tres Cruces otra vez. Todos los caminos llevan al camino de las Tres Cruces. El camino de las Tres Cruces ya salimos al almito de las Tres Cruces, al almito de las Tres Cruces para el Monte Santipetri. Y del Monte Santipetri para el Mojía. Es una casa que siempre que paso hay un perro que se me atraviesa. No, pero eso no es. Creo que estaba un poquito enfadando. Me escuché desde que aparezco por la curva el perro. Y cuando voy a pasar se me pone en medio. De mano, es... No es un perrillo chico, es un mastín. Esa es la casa del perro que yo os digo. A ver si hoy no sale, tío. Porque la verdad que... Se pone en medio, tío. Y empieza a ladrar y... La verdad que pasa un pollo tuto por el tema de que es grande y se pone en medio, tío. Pero ya viene ladrando. Pero hoy no me va a pillar. Hoy no me ha pillado. O está amarrado, no lo sé. Ladrando los cuchos de ladrada. O sea que lo mismo lo ha dejado hoy amarrar dueño. Que es lo que debería de ser. Si tiene un perro que te pone en medio y le ladra a las motos, le ladra a todo el mundo. Lo que debería de ser es tenerlo amarrado. Aunque nada porque después provoca un accidente. O morderle a alguien o cualquier cosa. Si tienes un perro, te tienes que hacer responsable de él. Y que no moleste nadie. Y si no, no lo tengas. Aquí estamos ya en la armilla de las Tres Cruces. Ahora nos dirigimos hacia el Monte Santipetri y después al Mujías. Ahí tenemos al Monte Santipetri. Bueno, pues continuamos con la ruta. Salimos del Monte Santipetri. Y nos dirigimos hacia el Mujías. Esto no para de pitar. No sé por qué. Creo que es porque me he saltado una parada. Pero claro. Sí, es porque me he saltado una parada. Pero lo que he hecho es silenciarlo. Porque eso no va a parar. De pita. Y me llevo el oído tonto ya. Pipipi, pipipi, pipi. Cállate ya. Y seguimos. Vamos. ¿Qué? es por ahí ha salido un camino apartado aquí por ahí atrás por aquí me pone se pone por aquí a ver por donde sale al rayito de agua por los caminos que me mete esto esto es lo que tiene poner la ruta en el Google Maps andando pues lo que tiene son estas cositas que te metes por senderitos algún día me meteré en alguna que me confere negro pasadillo pero bueno es parte de la diversión y salimos aquí a otro caminito parrito salimos a carretera vamos a ir por carreteras y la carretera está mojada los lados que da la sombra están húmedos de la rocía de la noche y ya salimos vamos a la mojía bueno pues llegamos a un mirado de mojía mi burrito sabanero buenas Bueno, pues continuamos, espérate porque esto me dice que no es por aquí, que dé la vuelta, así que me voy a dar la vuelta a ir. Pasamos al mirató y es por aquí a la derecha. Es el sitio más chulo, carretera cubertaria, vaya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.